Huyendo del comecebo Enmarquen una canoa Y cuando miré pa'lante El comecebo en la proa El comecebo en la proa Huyéndole al comecebo Me tiré pa'l otro lado Y cuando me di de cuenta El comecebo apareado Huyéndole al comecebo Yo me fui pa' Nueva York Y cuando llegué al hotel Ya estaba en la habitación Huyéndole al comecebo Me metí en un baile de arpa Y cuando entré lo miré Bailando una guacharaca Huyéndole al comecebo Yo me fui pa' Curapau Y al despertar en la cama Estaba conmigo acostado Estaba conmigo acostado Huyéndole al comecebo En Caracas pili un carro Y al comecebo he hecho ferro Cuando entré medio un cigarro Huyéndole al comecebo Me fui a pescar los rinocos Y cuando llegué a la playa Él me brindó un horicoto Huyéndole al comecebo Casi volviéndome loco Me marquen una avioneta Y él le da al copiloto Ahora no le huyo más Porque con él me asofié Estamos los dos casados Con una misma mujer En Caracas pili un carro No le huyo más Y él me asofió No le huyo menos Pues yo me asofió Y él me asofió Y él me asofió Y él me asofió Y él me asofió Gracias por ver el video.